Hola mi gente, antes de nada, buen fin de semana Amigos, tenemos ofertas como cada semana con Eneba Vale, cada semana nuevas ofertas Vamos a darle justamente por aquí Y tendréis como estáis viendo Además de si ponéis el código descuento de ofertas mayo Para tener un 10 minutos de descuento Mira todo lo que tenemos por aquí Vale, ya sabéis que hay desde tarjetas prepago para Xbox, Playstation Hay productos en físico, hay productos digitales Gente, tenéis absolutamente de todo Ya sabéis, tenéis muchas secciones por aquí Así que podéis echarle un vistacillo Para así poder ver lo que os dé la gana Yo muchas veces pongo por aquí a buscar a ver si me apetece o me interesa algo Ya no solo cosas como, por ejemplo, juegos digitales Que son los que más suelo comprar Sino de vez en cuando puedo pillar alguna otra oferta de juegos en físico Vale, mira este Por cierto, ¿os podéis creer que el 10-2 fue el único Final Fantasy Que como tal yo he jugado y me he pasado entero? Y dicen que es el peor Pero bueno, a mí me gusta igualmente Amigos, tenéis por aquí tanto para comprar como para vender vuestros productos Así que sin más, ahora sí que sí Vamos directamente con el videojito de Rainbow Siege Y por cierto, tenéis el link abajo en la descripción, ¿vale? De hecho me apoyáis a mí simplemente con darle ese link Me apoyáis a mí, ¿vale? Así directamente pues tenéis mi código y todas esas cositas Vale, este es, dice, defendiendo el objetivo desde fuera y ganando en Rainbow Siege A ver, esto me gustaría haberlo hecho a mí alguna que otra vez, la verdad Pero no me han tocado, creo que no me han llegado a tocar nunca a gente tan mala como para que esto funcionase, ¿no? O sea, esto de quedarme aquí y que todos viniesen y tal No lo sé, la verdad Han cambiado de editor Puede que haya cambiado de editor Porque esas letras son un poco... ¿Por qué han cambiado las letras estas? Es que es fea, ¿no? Que es fea, ¿no, tío? Que es fea las letras, tío Por cierto, tengo que decir que estoy jugando rankings de cuenta principal Estoy literalmente a tres partidas de diamantes, ¿vale? Bueno, habéis estado viendo partidas como tal en rankings casuales, un poquito de todo Algunas de las partidas que habéis visto son de las partidas que he hecho de este Rock to Diamond Pero, obviamente, como diréis que en su momento el Rock to Diamond como tal se acababa, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no era nada apoyado Cada vez que hacéis Rock to Diamond ya sabéis que eso lo hago por y para vosotros Y si veo que no hay apoyo, es decir, que no veo que la gente pues tenga... Pues no sé, que no le guste la serie Pues digo, pues mira, se acabó En este caso, voy a llegar a diamantes Subiré un vídeo de Rock to Diamond 1 y final Un poco más Y literalmente, nada Para la gente a la que le gusta o necesita saber que soy diamante Va a ser solamente para esa gente Literalmente No va a haber ni gameplay siquiera Más que nada, pues lo he dicho O sea, cada vez que he puesto en un título Rock to Diamond Menos visitas que hay normal Por eso muchos de los vídeos que habéis visto Los que no eran casuales y tal Eran vídeos de las rankings que está jugando ¿Qué está haciendo? Para adentro Este es bastante antiguillo, eh Este Spunkies Pero es muy chulo, la verdad es muy chulo Bueno, no sé por qué al principio estaba ese clip todo raro, tío Madre mía Y lo peor es que Jackal ese estaba delante, tío Mira el Jackal, apuntando a Alekos A mí no le he dado ni una Madre mía Qué desastre Por cierto Tengo que decir que me gusta mucho el mapa El mapa de Consuelo 2 Me parece muy chulo Está dentro de la suya Acabo de abrirlo entero No se dan cuenta, ¿no? Sí, se dan cuenta, sí Y no lo matan Que es lo peor Ay, Dios mío Y eso Que en directo ya lo comenté Que digo, mira Mamo mía What the fuck Los dos ni se han enterado, tú ¿Qué cojones? Ah, lo tienes ahí delante, tú ¿Qué coño es lo hace, eh? ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? Bueno, que eso Que el tema de De Rostro Demon como tal No voy a hacer más Rostro Demon en principio La verdad En plan, voy a coger la cuenta Eh, jugar a este diamante Más que nada Por, por, porque No, es que Caramelo Eres oro Mis cojones, eh, mira Vale El oro es el que nos llevamos, capa Se ha bugeado, ¿verdad? Sí Literalmente Ah, os voy a hacer ese He hecho esto Por y para eso Ahora el vídeo Sí, mira, ya está Soy diamante O sea, ya puedes irte a otro lado A decir lo que sea, ¿sabes? Más que nada por cabezonería Pero bueno Eh, me imagino que De aquí a Mañana ha pasado Llegar el diamante Y pues, pues sin más Y lo son pocas Pero Como de costumbre la verdad No tiene mucho sentido El tema de arranque hoy en día Son más fantasurda Pero bueno Es perder tiempo Por perderlo ¡Yeeh! ¡Brrrra! ¡Caí tomen! ¡Caí tomen! ¡Caí tomen! ¿Qué he dicho? Era como Era como Parecía medio Español Pero Pero sin llegar a hacerlo Era raro, ¿no? Hay gente literalmente Muy raro En este juego, ¿eh? O sea, lleno solo de consola Pues voy a decir No, eso es en consola No, no Ocurre en todos lados, gente O sea, ocurre en todos lados O sea, obviamente también hay PC En todos lados En todos los putos lados Es una locura, ¿eh? Por la carísima, tío Y lo peor que lo va a matar, ¿sabes? Giga random Qué buena camarita ¡Eh! Madre mía Ponte el chat más grande ¿Has visto el chat? Gente, que era evidentemente enorme Tú tenías a su izquierda de atrás, ¿no? Sí ¡Oh! ¡Wow! Qué putado Se ha quedado ultra bubeado De hecho, se ha metido como debajo del suelo O sea, qué raro, ¿verdad? Ay, Dios mío ¿Qué coño? Pues mira que me he escondido ahí Bastantes veces Pero nunca me ha pasado nada, ¿eh? No me va a hacer nada, tío ¡Eh! Que sale A ver, los otros también te digo Que tampoco miraban ningún O sea, no están mirando aquí, ¿eh? Porque tienen que verlo por cojones 100% lo estaban viendo, si o si Bastante... No sé por qué me lo esperaba perfectamente O sea, me esperaba que pasara eso De hecho, lleva ese rol Dice, hace no sé cuánto tiempo Qué buena Muy bien ¿Qué le ha hecho, tú? Todo como acaba la lenta Pero bueno Madre mía Los cuatro al suelo, tío Qué locura No da tiempo Qué locura, tío Vaya panda de patitos Los patitos Patete Ojalá no mate la icuah esta Toma ya Merecido Eso, eso Desista, desista Desista los juegos Salta el juego ¡Guau! Hablando de juegos Llevo un bici ahora A las magics Que te llegas tú A las magics Las de PC O sea, es un juego Al que he jugado Desde hace mucho tiempo Y tal A las magics Un poco así de cartas ¿Vale? Pero ahora Yo estoy jugando Con un mazo Que me he hecho Bien potentorro Ahí, bof De pantano Tremebundo Y para gente Que no sabe De qué está hablando No preocuparos Es normal Es un juego Demasiado No sé No sé ni cómo decirlo Que tenía el brillo O sea, tiene el brillo Súper bajito Por eso se veía tan oscuro Yo es que recuerdo Que antiguamente Yo jugaba las magics Que... No puedes cogerlo Dijo Que no, no puedes cogerlo Yo jugaba las magics Que... Eso, tenía magics Vaya Y se carga el cemento Lo he dicho Hay gente Hay gente estúpida Gente muy mala De este juego Hostias ¿Veis? Eso por ejemplo Bueno, puede ser mala suerte ¿Sabes? Un pequeño error Lo otro es de manolete A los tres Más de una vez hemos hecho esto Algunos de nosotras Aquí sí, gente Más veces nos ha pasado De que nos hemos comido Una trampa de frost O había justamente Alguien ahí en esa esquina Rateando Porque justamente Estaba FK Y se ha caído en la esquina Pipa, pipa, pipa Guau Acaba con él Hostias Aquí anda que no le he pegado yo A los barrotes Tanto ha que Tanto ha que ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Parece una locura Parece una locura Que literalmente es como Me parecen como que son bots O incluso que los bots Juegan mejor que ellos O se mueven mejor que ellos O hacen las cosas mejor que ellos Pero tiene mucho sentido, tío ¿Lo tiene detrás? Ha sido un Capcom o algo No ¿Qué ha sido? Para que se haya quitado 5 de vida Por favor, Jage Ponme las jugadas Ponme las jugadas Ponme las jugadas Ponme las jugadas Ponme los gordos Las jugadas de estos players Aunque a ver No, no van a poner nada Amigos No hay nada, tío Hoy no hay jugadas de guapadas De locura Que digas ¡Mama mía! ¡Vaya locura lo que he hecho! No, no, no Ahora mismo es un Toma las pateadas ¡Hostias! Ve, eso no es culpa del jugador Eso es culpa del juego Vale, ha hecho un poco El freeze-fresh Amigos Y sin más Un buen servicio En el siguiente videíto Con más y mejor Y por supuesto Pues nada Ya sabéis Like arriba ¿Vale? Tenéis el enlace abajo de Eneva Grande Eneva Gran patrocinador Y nos vemos en el siguiente videíto Con más y mejor Será mañana Como siempre Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo